Siempre amanezco guapo Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo, quería bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo, quería bailar Tuvo, que tuvo, tuvo, que mueve el cuerpo que es su amecita Tuvo, que tuvo, tuvo, que estás bien buena tu mamacita Tuvo, que tuvo, tuvo, que mueve el cuerpo que es su amecita Tuvo, que tuvo, tuvo, que estás bien buena tu mamacita Y arriba la chica sexy Siempre amanezco guapo pero este día exageré Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré Luego voy a las fiestas donde hay muchachos que son muy nai Me toqué una buenota que puros antros quería pasear Luego agarré camino con mis amigos para pistear Nos metimos a un antro y la muchacha quería bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo...